Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Te presento hoy lo más grande que tengo Lo que me da fuerzas para continuar en cada momento Te presento hoy la razón que poseo El porque día a día salgo a luchar un tesoro inmenso Aquí está mi familia Señor Familia necesita Es lo más grande que tengo Protégelos Aquí está mi familia Señor Te necesita Es lo más grande que tengo Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Sabes cuál es el mejor esposo del mundo El que cuando camina te da la mano El que te abraza por detrás El que su prioridad eres tú El que te incluye en sus planes El que es detallista El que le importa tu opinión El que le presta atención a los detalles El que reconoce sus errores El que te respeta El que te ayuda a cumplir tus sueños El que te da besos sin que se los pidas El que te dice cada minuto Cosas lindas El que siempre te hace sonrisa Sí señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir Que lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Te hace pensar que yo No Necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres no sé mapas? Tengo veinte Pero yo En verdad Quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir A descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber Más Mucho más ¿Qué debo dar Para vivir Fue Agua ¿Qué hay que pagar Para un día Completo estar? Pienso que allá Lo entenderán Puesto que No prohíben Nada Porque habrían De impedirme Ir a jugar Estudiar ¿Qué hay? Por saber Con mis preguntas Y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de Él Estudiar 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 Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos Aquí Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé No sé qué tiene Tu mirar Que día a día Vengo Que está Más y más Para que amor Con toda ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Cómo haber un día Nunca te dejé de pensar Yo sé Quién eres tú Nunca me olvidé No tiene tiempo de jugar De cantar De bailar Solo sabe trabajar Me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que vean Tu muñeca Eso es La que tienes Arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más La que usas Y que tiras Y ya está Eres Lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento Con el vivo Lo que nunca imaginé Con el siento Lo que antes no sentí El me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con el ya no siento penas Ni temores Y mi dicha se la debo Solver Susana 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 Me muero por tu amor La primer vez que te vi Me enamoré de ti Cuando te oí hablar Sentí el pulso acelerar Desde entonces eres ya Mi mayor necesidad De razón de mi vivir Mi remedio Mi agua y pan Dame Tu mano y subamos Los dos hasta el cielo En un beso eterno Te vamos Nuestro mutuo aliento El oír tu voz El mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansias locas Y hacerte mi hombre Ha hecho que tú mi amor Tú 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 mi amor Seas para mí El hombre El hombre que soñé Por tu dulzura Por tu dulzura Por tu ternura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Ah Ay Que chavote La cerveza Que te chuve En la cabeza Anda Chava 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 Música Cuando mi esposo me pregunta ¿Por qué me amas tanto? Y yo Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Quiero sentir su boca ¡Felicidades! 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 Le nace del corazón ¡Felicidades! 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 Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que sí El oír tu voz, el mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansias locas Y hacerte mi hombre Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí El hombre que soñé Por tu dulzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Eres sensacional Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Despierta Mi bien despierta Mira que Ya amaneció Como yo Te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo ¿Siente que su esposa lo domina? Eh... Dile que no No, doctor Te amo mi vida, gracias por existir Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y de fin El mono Dudo Dale Que se ha visto en TikTok Y padece de sus facultades mentales Cualquier información Comunicarse a los teléfonos De Canal 5 Donde De la De la De la Gracias.